Fincas de unidades estatales para la cría de ganado vacuno de las razas cebú, búfalos y ovejos destinados a la reproducción, pertenecientes a la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz del municipio de Cautocristo en Granma, fueron visitadas por el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa. Entre los temas tratados con los productores destacó la necesaria recuperación de la ganadería y la creación de colectivos laborales vinculados a unidades empresariales estatales. ¿Cuándo empieza con lo del colectivo? ¿Ya hay claridad en eso? Ya hay bastante claridad, ya tenemos identificados los jefes del colectivo, aquí ya hay cinco que debemos conformar a los inicios de diciembre y vamos a seguir creciendo los colectivos por todas las posibilidades que tienen de crédito, de la autonomía que tienen y muchas posibilidades. ¿Esta unidad adquiere personalidad jurídica? Adquiere personalidad jurídica. Valdés Mesa exhortó a continuar incrementando la siembra de plantas proteicas para la alimentación animal, dando prioridad además al cultivo de la yuca. El mayor extensor que vamos a tener nosotros en el futuro para sustituir la harina de trigo es la yuca. Y entonces ya abajo tiene el almidón, tiene el energético y arriba tiene la proteína en el follaje. Y sobre todo en la soja. Para los animales. Y ahí tenemos, ¿cómo no vamos a hacer eso? Y vamos a tener comida para los animales. Es la manera de desmontar los barcos. Los barcos, los barcos hay que desmontarlos, el maíz, la soya y eso, recuperando el sector azucarero. El vicepresidente cubano se interesó por conocer cómo marcha la implementación de las 63 medidas que permitirán desarrollar la agricultura en el país. La empresa Roberto Esteves Ruz, subordinada al Grupo Ganadero del Ministerio de la Agricultura, tiene una masa de 30.000 cabezas de ganado de diferentes especies y unas 20.000 hectáreas dedicadas a la ganadería. Este año logró vender para la exportación 1.200 toneladas de hortalizas y frutas a través de una empresa mixta en Contramaestre y al cierre de año se ha planificado entregar 1.040 toneladas de carne a la industria para sustituir importaciones. Lisset Márquez, en directo.